En un puesto no lejano en el campo de esta estancia, Indicando a la distancia, así comenzó el anciano. Vivía un joven paisano con la mujer de su amor, De su fama de cantor más de una hazaña se cuenta, Y tuito el pago lo menta como diestro rastreador. Comenta la paisanada que el desdén de esa mujer, Una ocasión sin querer lo descubrió en su pisada, En las huellas su mirada a rastros de botas notó, Y convencido que vio las marcas de una pareja, El hombre como una queja a su gauche interrogó, No es que me sienta encelao ni quiera hacerte un reproche, Pero por la tapia anoche Lucilda un hombre ha saltao, Si por la tapia de entrao algún ratero habrá sido, El hombre ha entrao y ha salido y nada nos ha robao, Si los perros no han ladrao el ratero es conocido, Parece más bien que fuera el extraño visitante, Más que un ratero el amante de una mujer que lo espera, Lengua mala de azotera con puntitas de alfiler, Eso me hace suponer de que sospechas de mí, Hombre clarito es así, aquí no hay otra mujer, ¿Cuál es la prueba consciente que justifique tu duda? Lo grita la lengua muda de cada rastro patente, Hay en la tierra evidente paso a paso una señal, Al otro lado del tapial se ven pisadas de un flete, Que esperaba su jinete oculto en el matorral, Como el intruso ha pasado sobre la tapia al oscuro, El hombre con el apuro los adobes ha volteado, Por donde mismo asaltado está la marca visual, Desde juntito al tapial se ven patente las suelas, De dos botas con espuelas hasta abajo del zarzal, Si en toda la rastrillada tan solo hay pisadas de hombre, ¿De qué querés que me asombre si no he visto ni sé nada? Tengo la prueba clavada, es al ñudo que negués, Hay de mujer a la vez con las de hombre mesturadas, Y están entre esas pisadas las dos plantas de tus pies, Después él se despidió, De nuevo saltó el tapial, Montó sobre su bagual y al tranquilo se alejó, Eso es lo que he visto yo en el rastro descubierto, Como encuentro en el desierto la pisada de una hacienda, He descubierto mi prienda que en tu corazón he muerto, Porque es que lloras mujer, Si eres más libre que nunca, Yo no soy hombre que trunca los derechos a otro ser, Somos y dueña de querer a tu elegido varón, Pero no tenés razón de ahogar el amor que grita, Que llega al labio y se agita a impulsos del corazón, Él con todo sentimiento fue despacio, Encillando, Ella seguía llorando solita en el aposento, Le dijo hasta otro momento y al galope se alejó, En su cerebro llevó como una espina clavada, La visión de la pisada, Que en su rancho descubrió, Que en su edad de atvingarlo el miedo, Que en suех ponerle, Que en suωνic fera igual que grita, Que en su landscaimo,